Es especiales como son los cumpleaños o el día de las madres Su amor hacia un hijo es incondicional Solo por el hecho de traerme a este mundo Es un gran motivo para agradecerte toda la vida Compartiendo en familia las veces de ausencia Son porque así lo quiso el destino y sin riqueza Las madres reales vemos siempre bien alimentados La presencia es la que vale Y más cuando te acompañan o si se trata de una visita Si estás uniformado cumpliendo una función laboral con alta estima Y buena presentación personal y la amistad Solo es una palabra que hoy en día Casi ni se ven y nunca brinca Cuando todos por intereses algo incómodo Cuando te has podido levantar de la caída Algunos me agradecen, otros se mantienen en la lucha Intentando poco a poco subir los escalones A veces computaciones, enfermedades, discusiones Y peleas por dinero y el hambre que se pasa haciéndolo Hay alegrías que curan las tristezas Motivación lo que se requiere El cronómetro del planeta no se detiene Acelera tu edad, atraído por la soledad Se trabaja para continuar lo que más se pueda en esta vida Y conocer todas sus etapas Muchos kilómetros retornen Dos cientos que faltan por recorrer Sin profesión, ni ocupación Ni preparación, pero con preocupación Algunos protegen lo que tienen Porque temen a quedarse sin nada La vida de un niño a uno de un tono Era como se esperaba Tremenda aterrizada Cuando la realidad Se les es mostrada